Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a realizar la derivada de la función y igual a 5 elevado a tangente de 3x más 10 para derivar una función que sea un número elevado a un exponente vamos a utilizar esta fórmula de aquí la derivada de a a la b, a es la base de la potencia o sea en este caso a vale 5 y b es el exponente b vale entonces tangente de 3x más 10 vamos a utilizar esta fórmula y para derivar empezamos escribiendo y prima de esa manera estamos indicando que ya estamos empezando a derivar y escribimos a a la b o sea 5 a tangente de 3x más 10 o sea esto de aquí se copia exactamente igual pero aparte vamos a multiplicar por el logaritmo natural de a en este caso como a vale 5 es por el logaritmo natural de 5 y después vamos a multiplicar por b prima o sea la derivada de b, b es el exponente así que tenemos que derivar tangente de 3x más 10 entonces colocamos tangente de 3x más 10 y le ponemos una comilla para indicar que todavía lo tenemos que derivar y eso lo vamos a hacer en el siguiente paso para derivar la función tangente de 3x más 10 tenemos que utilizar una fórmula la fórmula es esta de aquí la derivada de la tangente de b es igual a secante cuadrada de b por la derivada de b noten que en esta fórmula b es el argumento de la función tangente o sea lo que esté delante de donde dice tangente eso es b entonces como aquí tenemos tangente de 3x más 10 b vale 3x más 10 teniendo eso en cuenta sustituimos en la fórmula y vamos a obtener lo siguiente todo lo que teníamos aquí lo vamos a pasar exactamente igual ya que aquí no hay ninguna comilla no hay que hacer nada más no hay que derivar más lo único que vamos a derivar es esto que está aquí entre paréntesis con una comilla entonces vamos a seguir la fórmula la fórmula dice que esto es igual a secante cuadrada de b o sea secante cuadrada de 3x más 10 por la derivada de b o sea la derivada de 3x más 10 la derivada de 3x es 3 y la derivada de 10 es 0 así que simplemente multiplicamos por 3 y como ya aquí no hay ninguna otra comilla ya no hay que derivar nada más aquí ya terminamos de hacer la derivada podemos dejar el resultado de esta manera o podemos reordenar los términos de esta otra manera ponemos en primer lugar el 3 después el logaritmo de 5 y de esta forma escribimos primero lo que son las constantes después colocamos la función trigonométrica o sea secante cuadrada de 3x más 10 y finalmente la exponencial de esta manera o de esta manera ambos resultados son correctos en una multiplicación no importa el orden en el que escribimos los términos así que los dos resultados son igual de válidos yo voy a dejar este resultado y ese sería bueno el resultado final de esta derivada si les gustó este vídeo apóyeme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y si tienen cualquier duda o sugerencia pueden dejarla en los comentarios y yo con gusto les contestaré en cuanto me sea posible hacerlo